Ponte que tiene x cuadrado menos 3x más 5. Y lo tenéis que dividir entre x menos 2, por ejemplo. ¿Vale? Lo hacemos por un fin, ¿no? Que es más fácil, ¿sí o no? Ponga 1 menos 3, 5. ¿Y aquí qué número es común? Más 2. Muy bien, más 2. Va con 1, 2 por 1, 2. Menos 3 más 2, menos 1. 2 por menos 1, menos 2, 5 menos 2, 3. Entonces, ¿el cociente cuál es? x menos 1. Este es el cociente. Y este es el resto. ¿Sabes dónde he sacado x menos 1 o no? Sí, el cociente de 1 por 1, x. Aquí está el cociente de x y este es el 1. Bueno, pues, ¿y qué haces en esta división? Por ejemplo. Tú haces 9 entre 2. Me da 4 y sobra 1. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. 9 es 2 por 4 más 1. Pero, aquí es lo mismo. Si yo hago el divisor, que es x menos 2, por el cociente, que es x menos 1, a ver lo que me da. x por x, x cuadrado. x por menos 1, menos x. Menos 2 por x, menos 2x. Y menos 2 por menos 1, más 2. Esto me da... x cuadrado, menos 3x, más 2. Y a esto le sumo el resto, que es 3. Fíjate que me queda... el dividendo. ¿Lo ves? Y a eso que está bien hecho. ¿Hm? ¿O no? ¿Está bien? Pero el tránsito de estas formiditas, que son capricadas, no resulta que quedaron bien... Vamos a probarlo. De esta manera, el otro dividido es igual a la divisor. ¿Cuál está bien, el resto? ¿O de esta manera? De esta manera es así. Dividente. Partido. Divisor. Es igual a cociente. Más resto. Partido. Divisor. Entonces tú puedes poner que el dividendo, que es... x cuadrado, menos 3x más 5. Partido. X menos 2 es... El cociente, que es x menos 1. Más el resto, que es 3. Partido del divisor, que es x menos 2. Dividiendo partido del divisor, es igual a la cociente, más esta partido del divisor. ¿Vale? Son dos maneras de hacer lo mismo. Unas es estas, y otras estas. Unas es estas, que te sirve para comprobarlo, que es como te la han puesto ahí, donde acaba el puesto. No todo esto, que es para comprobarlo, sino esto. No todo esto, que yo he hecho para comprobarlo, sino esto. Y esta es otra manera de ponerlo. No todo esto, que es para comprobarlo. No todo esto, que es para comprobarlo. No todo esto, que es para comprobarlo.